Cuello, la cabeza para arriba, ahí va, poquito a poquito, rola, ahora si mueve las piernas, levanta las puertas, eso, ahora si, mira los pies, mira los pies, mueve los pies, eso, ahora para abajo, para arriba, ¿Cuál de las dos momilas es para ella? Mira, parada, mami, parada. ¿No estás mirando lo que estás haciendo, Kareli? ¿ikka la cabeza? Así, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida.